En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia en nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo esté siempre con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo, en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, Pidan y se les dará, busquen y encontrarán, toquen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra y al que toca se le abre. ¿Hay acaso entre ustedes alguno que le dé una piedra a su hijo si éste le pide pan? ¿Y si le pide pescado, le dará una serpiente? Si ustedes, a pesar de ser malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, con cuánta mayor razón el Padre que está en los cielos dará cosas buenas a quienes se lo pidan. Traten a los demás como quieren que ellos los traten a ustedes. En esto se resume la ley y los profetas. Palabra del Señor. Señor, queridos hijos, queridos hermanos, al contemplar este Evangelio, muchas cosas que podemos nosotros decir y poder palpar. Cuántas necesidades vivimos, cuántas cosas deseamos, cuántas cosas tenemos que estar imitando de Cristo, cuántas cosas tenemos que buscar el amor, la gracia, la misericordia para nosotros poder transmitir aquello que recibimos de Dios. Qué alegría es cuando nos acercamos a un amigo y tenemos una necesidad y le decimos, ¿sabes qué? Ya no puedo más. Échame la mano, ayúdame. Qué alegría es cuando esa persona es nuestro amigo y al descubrir en nuestros ojos, en nuestro interior, aquello que nos está faltando, nos recibimos a manos llenas. Cuando tú te acercas a Dios, buscamos, tocamos, encontramos, nos da mucho más a manos llenas. No que nuestra oración no se quede a medias, que nuestra oración no pueda ser lenta. Tiene que ser constantemente precisa todos los días, levantar nuestros ojos, levantar nuestro corazón a Dios y poderle decir, ¿sabes qué, Señor? Te necesito, ¿sabes qué, Señor? Tú eres mi esperanza, Tú eres mi refugio, Tú eres mi consuelo. Busquemos aquellas cosas que nos hace falta. En esta cuaresma, cuántos propósitos nos hemos puesto, que sin duda alguna, de la mano de Dios lo vamos a lograr. Tú síguete arrepintiendo y sigue confiando en su palabra, que nos da fuerzas y nos sigue transformando totalmente nuestras vidas. Que el Señor esté con ustedes, la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende y los acompañe siempre. Amén. ¡Gracias!